Estoy pensando en ti, llorando Y afuera el viento, como un lamento, llora conmigo Estoy pensando en ti, llorando Pues no consigo, que ya contigo, todo acabo Estoy pensando en ti, llorando Y sé que afuera, alguien me espera, más que me importa Estoy pensando en ti, llorando tanto Donde te encuentres, debes sentir, lamento de mi llanto Estoy pensando en ti, llorando Y sé que afuera, alguien me espera, más que me importa